Bueno, una vez que estaba el esmalte en caliente, yo lo coloqué debajo de un peso, que sería en realidad lo ideal es tener una masa de metal, pero bueno, si es piedra viene bien, ¿ve? Esto es para que no se nos siga curvando la lámina de cobre, igual no hace tanta diferencia porque el peso apoya encima del alambre, pero bueno, algo mermó la curva de la plaquita de metal, es la tensión que se provoca al cocinar nuevamente el esmalte, esto siempre va a pasar, ténganse siempre a mano un peso, en lo posible si es de metal algo pesado, mejor. Como ven, el alambre adherió bien, ¿sí? A lo que es el esmalte, ¿ves? No se sale, está bien pegadito al esmalte. En caliente, si ustedes ven que el alambre se levanta, simplemente pero en caliente se apoya una espátula y se va pegando el alambre, pero en caliente, no en frío. Después lo único que se hace es limpiarla con una virulana, van a ver, se pueden ayudar con vinagre y sal, refregar con vinagre y sal también está bueno, siempre y cuando no sea mucho tiempo, porque hay esmaltes que no se bancan el vinagre y sal y se empiezan a comer. Ahí ya tendríamos listo para empezar a aplicar el esmalte por dentro de otro color y empezar a trabajar la idea de clozones.